Gracias a más de 50 horas de grabación de video, se logró la captura de quienes serían los responsables del homicidio del concejal de Jamundí el pasado 27 de junio, John Freddy Hill, quien era militante del partido MAIS. Los tres sujetos corresponden a alias Palomo, El Indio y Brian. La detención se dio por labores de investigación entre la policía y el GAULA. La hipótesis es que fue por un robo que se le iba a realizar a esta persona. Sin embargo, se está investigando si pertenece o si es contratado por las disidencias de las FARC. Eso es algo que se está investigando porque se encontró que algunos de ellos eran reclutadores de menores. Como resultado de un trabajo articulado de la policía con todos los organismos y sobre todo con inteligencia, con policía judicial, con GAULA, con todos los sectores, para que de esa manera rápidamente podamos dar con las personas que cometen los delitos. Y en este caso, pues se va esclareciendo la muerte de John Freddy Hill Franco, concejal del municipio de Jamundí. La hipótesis corresponde a que el crimen se dio por aparentemente hurtar las pertenencias del cabildante, quien departía en un establecimiento comercial. Hasta ese lugar ingresó alias Palomo propinándole nueve disparos a Gil Franco. Las autoridades investigan si este hombre es miembro de las disidencias de las FARC. Fueron realizados tres allanamientos, uno en el barrio Siloé de la ciudad de Cali, uno en el corregimiento de Potrerito y uno en el barrio Terranova del municipio de Jamundí. Estas personas, lo que hasta el momento hemos podido evidenciar, es que se dedican al hurto en sus diferentes modalidades en el municipio de Jamundí. Por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado, deberán responder los tres presuntos implicados quienes se negaron a aceptar dichos cargos.